Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Group Cell Asesores Empresariales, estamos de retorno con un nuevo capítulo. Vamos a ver en esta oportunidad cómo pagar la tasa para la inscripción dentro del Registro Nacional de Proveedores y para esta oportunidad vamos a hacerle el proceso o vamos a hacer el pago a través de Págalo.p en la cual pues es más rápido para efectos del registro, sobre todo para el proceso de registro porque se lo pagan directamente en el Banco de la Nación, pues tienen dos días para que se actualice el tema de la contraseña y puedan ingresar a la plataforma. Muy bien, entonces vamos a, en primera instancia, a revisar la plataforma de Págalo.p en la cual pues nos permite pagar las diferentes tasas que se pueden establecer a través del ámbito público. Por ejemplo, tenemos de salud, de copy, INPE, jurado nacional de elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, para esta oportunidad, como nosotros ya sabemos cuál es el código para efectos del tema, es importante que ustedes deben saber el código, amigos, para el tema de lo que es el pago naturalmente de cualquier tasa que se requiera hacer el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el tema de la inscripción o reinscripción de proveedores de bienes y servicios, personas jurídicas. Ojo que tienen que tener en cuenta que no es lo mismo hacer un pago para personas naturales que hacer un pago para personas jurídicas. Y aquí también un tema importante, deben hacer, cuando ustedes se inscriben, para ser proveedores del Estado, tienen que elegir estas dos opciones que es recomendable, bienes y servicios, porque a veces hay personas que lo pagan por separado y ese es un error. Es un error porque si quieren, por ejemplo, ahorita pagan por bienes, que también tiene el código, por si acaso, tienen el código, por ejemplo, y ustedes pueden ingresar ahí solamente para inscribirse por bienes y luego pagar otra tarifa por servicios. Entonces, no es recomendable realmente. Entonces, por ello, es importante hacer un solo pago con este código, lo que corresponde, pues, la... A ver, lo que corresponde el tema para bienes y servicios. Entonces, acá nos dice en inscripción para bienes y servicios, elegimos el tema de la opción correcta y aquí, por ejemplo, vamos a ingresar el tema del RUB. En caso de nuestro RUB en este tema, vamos a ingresar y nos dice que el costo es 99 soles. Perfecto. Entonces, ya nos sale por defecto que el costo es 99. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si fuera persona natural, el costo sería 80 soles, no 99. Entonces, simplemente ustedes le dan agregar al carrito y de esa manera, pues, ya les lleva aquí para que puedan aceptar los términos y condiciones y le dan pagar. Le dan pagar. Entonces, aquí ustedes pueden elegir la forma de pago. En este caso, nosotros siempre tenemos el tema de la tarjeta de débito o también pueden pagarlo con una tarjeta de crédito sin mayor problema. Acá eligen el número de tarjeta. Y a esta parte creo que ustedes lo saben, ingresan toda la información para efecto del pago. Muy bien, esa parte no la vamos a hacer porque ya nosotros tenemos el pago y vamos a seguir los procedimientos correspondientes. Entonces, pero este es un punto importante, amigo, que para que ustedes puedan ver esta información, tienen que necesariamente estar loggeado. Entonces, tienen que estar loggeado, o sea, tienen que tener creado un correo y contraseña y van a ingresar para que ustedes puedan ver el tema de los pagos que han realizado. Entonces, vamos a ingresar en esta parte y como se dan cuenta, amigos, aquí nosotros tenemos pagos. Por ejemplo, esta que está pendiente, ¿no? Obviamente, la que acabamos de generar. Entonces, simplemente lo vamos a eliminar. O esta que ya la tenemos acá pagados, que hemos realizado el día de ayer, ¿no? Entonces, simplemente cuando ustedes quieren ver, por ejemplo, el pago, que esto es muy importante, amigos, respecto a un dato que ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí le dan a ustedes descargar. Es el pago que hemos realizado. Le dan descargar, le dan abrir la información para que puedan ver algo importante que vamos a comentar en esta oportunidad. Muy bien, entonces, estamos aquí intentando descargar. Y como ustedes pueden ver, amigos, el tema respecto al pago que se ha realizado el día de ayer. Por ejemplo, acá tenemos entonces los datos a tener en cuenta para efectos de la validación va a ser el tema, por ejemplo, del código de la secuencia de pago y el tema de la hora, que es muy importante. Entonces, una vez que ustedes tienen esta información ya dentro del sistema, vamos a seguir con un paso importante de la validación del pago. Porque no solamente para este caso, para el pago del registro nacional de proveedores, claro que lo podrían dejar ahí, pero este tema va a tomar un tiempo para efectos de la activación. En este caso, por ejemplo, esta es la constancia. Esta es la constancia en la cual nos permite decir que ya hemos realizado el pago de manera correcta. Bien, amigos, entonces vamos a la plataforma de Google y vamos a buscar validar pago registro nacional de proveedores. Vamos a ingresar aquí en el tema de la validación. Y como se pueden dar cuentas, amigos, aquí nos permite validar el procesamiento de pago. Vamos a elegir aquí el tema del RUB. Vamos a elegir RUB por lo que estamos pagando el RUB. Ingresamos el número de RUB. Vamos a ingresar el número de secuencia en la cual le mencionábamos, que era esto de acá, que tenemos la información. Que lo tenemos en el pago justamente para efectos de la validación. Por ello le comentaba que es importante la fecha de la secuencia. Esto ha sido el día de ayer. Este material estamos grabando hoy día 22. El pago ha sido el día 21. De manera que vamos a ingresar la información. Vamos a ingresar 3F, el tema del código CACH, para efectos de la validación 419. Bien, entonces, ingresando el número de RUB y el número de secuencia, como ya les comentábamos, la fecha y el tema de la imagen o el código CACH, que va a ser aquí FM554N. Entonces, este es el proceso y le dan validar pago. El sistema hará su procesamiento. Ahorita no lo podemos dar el tema porque ya lo hemos procesado el día de ayer. Entonces, ya nos va a decir que está validado. Entonces, simplemente validan pago y les va a dar una opción abajo en la cual les va a llevar o les va a decir para irse directamente al tema del OCE. ¿Correcto? Entonces, ese es el procedimiento. Ahora vamos a la plataforma del OCE en la cual ya vamos a realizar el tema de la inscripción o llenar el formulario para efectos de lo que corresponde naturalmente, pues ya la información que nos lo pide el sistema. Bien, entonces vamos al tema del OCE. Bien, estimados amigos, estamos aquí dentro lo que corresponde a la plataforma o a la app, en todo caso, del OCE. Aquí nos va a pedir el número de usuario. El número de usuario sabemos que es el ROOP de la empresa, ya sea persona natural o jurídica. Bien, entonces la contraseña lo encontramos dónde? Cuando es la primera vez que realizas el pago, la encontramos justamente en la secuencia de pago antes de la rayita. Esa es la contraseña. Pero también debemos tener en cuenta un punto importante que ustedes deben hacer para efectos de ingresar, si no, no van a poder. Aquí en esta parte les dice un aviso importante, que primero deberían habilitar el tema de la DSL de su navegador y segundo tendrían que habilitar el tema de la cookies, cookies a través de Google Chrome, en la cual pues son dos procesos muy esenciales. Si ustedes le dan click aquí en esta parte, les va a llevar a un manual cómo habilitar ese tema, lo que corresponde pues a los procesos de validación, en todo caso, que el sistema requiere. Por ejemplo, aquí les dice toda la información respecto a las consideraciones del uso del sistema de OSI. ¿Por qué? Porque trabajan de alguna manera con estos sistemas pues que si no hacen el proceso correcto, entonces no van a poder ingresar. Entonces aquí les dan un manual, por ejemplo, cómo hacer si trabajan con navegador de Internet Explorer, si trabajan, por ejemplo, con Mozilla o si trabajan con el tema de Google Chrome. Entonces tendrían que hacer todo el proceso. Cogen esta partecita de acá, se van a Google. Nosotros naturalmente trabajamos con lo que corresponde pues Google Chrome. Entonces aquí simplemente van a, le dan un Enter y les va a llevar a esta parte. Va a llevar a esta parte y lo que van a hacer, siguen todo el proceso. Realmente el proceso está tal cual. Entonces copian esta parte de acá, que esto es lo más complicado, por decirlo de alguna manera. O no es complicado, copian ahí, pegan, se dan cuenta que no copian las comillas para efectos de aquí, simplemente de la deshabilitar. Básicamente ese es el proceso que, sigan el manual que tal cual les dice acá. Sigan el manual, así que no hay nada complejo, por decirlo de alguna manera. Igual con el tema de las cookies. Entonces también tiene su manual el tema de las cookies. Igual descargan el tema cómo configurarlo. Acá les dice todo el proceso que deberían hacer, así que no es nada complejo este tema. Muy bien, estábamos entonces aquí. Y luego ya, una vez que han hecho todo ese proceso de validación, ingresan con el número de Rook y el tema de la contraseña. Entonces, para este caso vamos a ingresar nosotros con el Rook correspondiente. Bien amigos, entonces, una vez que hemos ingresado el usuario, que es el número de Rook y la contraseña, que ya lo hemos dicho dónde se encuentra, vamos a darle iniciar sesión para efectos de lo que corresponde el llenado del formulario. Bien, entonces estamos aquí adentro de la plataforma, lo que corresponde pues al trámite es ante el Registro Nacional de Proveedores. Este procedimiento ya se ha llevado a cabo el día de ayer. Por ello es que ya está pendiente de verificación. En tal caso a ustedes les aparecerá arriba el formulario para que puedan llenar. Muy bien, pero de repente ya eso será para otro capítulo. En esta oportunidad queríamos, digamos, traerles el tema del procesamiento, del pago y básicamente la configuración, pues lo que corresponde o la validación en tal caso. Muy bien, entonces, amigos y amigas, cualquier consulta que tengan, déjenlos aquí en el canal, háznoslo saber. Sobre todo vamos a dejar ahí el tema de los enlaces para que ustedes puedan ingresar directamente al pago, en la validación y también a la plataforma, lo que corresponde al Registro Nacional de Proveedores. Si eres nuevo, estás de pasada por aquí por el canal, te invito a suscribirte a nuestro canal. De esa manera te enteras de todos los materiales que subimos aquí dentro de nuestra plataforma y sobre todo que tenemos un programa en vivo todos los días lunes y viernes a partir de las 8 de la noche. Es un consultorio gratuito donde se absolven las consultas de todos nuestros amigos seguidores aquí de nuestra plataforma de GroupCell Asesores Empresariales. Que tengan un lindo fin de semana. Nos encontramos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!